Un poco de historia de María Divi, MySQL era un software, una base de datos open source, bueno es una base de datos open source, en un momento la compró Oracle para hacer un poco de, empezaba a hacer un poco de sombra y la compró, entonces la comunidad lo que hizo es, hizo un fork para independizarse totalmente de Oracle y liberó el que se llamó María Divi. La mayoría están incluidas en los repositorios y para poder usar el software instalaríamos el cliente, el servidor y las herramientas de desarrollo. Ahora veremos cómo lo instalaríamos en alguna distribución. Y cuando vamos configurando nuestra base de datos, nuestra María Divi, veremos que hay muchas referencias a MySQL. Esto al ser un fork, muchas cosas nos han cambiado y los ficheros de configuración, por ejemplo, se siguen llamando etc.my.conf. ¿Cómo instalaríamos? Pues normalmente usaríamos nuestro gestor de paquete de la distribución e instalaríamos en los paquetes María Divi y María Divi Server. En las distribuciones siempre hay una versión muy estable, muy probada. Si quisiésemos ir a una más moderna, más última, deberíamos irnos al sitio de María Divi y añadir los repositorios de María Divi e instalarlo desde ahí. Una vez instalado, nos aseguraremos de que el servicio está arrancado y habilitado. Y una vez arrancado, debemos securizar la instalación. Por defecto, hay una serie de parámetros que están habilitados y no son del todo seguros y conviene cambiarlo en la primera ejecución. Para eso, existe el script MySQL Secure Installation. Ese script lo que hace es cambiar la contaseña de root, elimina usuarios anónimos y deshabilita el login remoto del usuario root. Para la práctica, por ejemplo, ejecutar este comando es un poco complicado de automatizar porque te está pidiendo todo el tiempo input al usuario. Para automatizarlo, el equivalente, podríamos usar esta sintaxis. Con los RDOC, que hablamos también el día del scripting, le vamos a decir que le pase como entrada al comando MySQL con el usuario root todo lo que sigue a continuación hasta que encuentre la etiqueta en the file y le va a pasar esta serie de comandos SQL. Va a actualizar la contraseña del usuario root con la contraseña. Va a borrar todos los usuarios. Va a deshabilitar el login del usuario root que no sea el localhost. Va a borrar las bases de datos de test y va a borrar otras referencias a la base de datos test. Hará un flux de privilege, aplicará los privilegios y terminará nuestro script. ¿Dónde hacemos la configuración de nuestro MySQL? El fichero de configuración por defecto es etc.my.cnf. Si lo analizamos, vemos que se divide en varias secciones. Y hay algunas secciones donde especificamos la red y el puerto, por ejemplo. Aparte de otros temas de memoria y ficheros donde vamos a almacenar los datos, etc. Una vez instalada y configurada, o sea, una vez hemos hecho el SQL installation y configurado con los parámetros que queramos, pues nos podemos loggear con el MySQL menos u root menos pi menos p. Y en este momento nos pedirá la contraseña de nuestro usuario root. ¡Gracias!